Música Tratemos de solucionar Vamos a cantar de nuevo Lo que necesitamos son el tiempo No deje los problemas nos separen Eres el amor de mi vida Eres la luna que ilumina No rompamos, no Yo trataré de complacer tu sueño No rompamos Regresar sin ti Vivo una vida de fantasías Jamás volviera a ver el sonrilla Será verdad que no me amas Música Tratemos de solucionar Vamos a cantar de nuevo Lo que necesitamos son el tiempo No deje los problemas nos separen Eres el amor de mi vida Eres la luna que ilumina No rompamos, no Música Yo trataré de complacer tu sueño Música Nos rompamos Nos rompamos Regresar sin ti Música Vivo una vida de fantasías Música Jamás volviera a ver el sonrilla Música Yo te amo Sabes que no puedo vivir Si yo te amo Música Será verdad que no me amas Como te amo yo a ti Será verdad que no me amas No puede ser verdad No puede ser verdad Será verdad que no me amas 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 Música